El objetivo de la maestría de Ingeniería Industrial es tomar profesionistas de diferentes áreas interesados en la parte de operación de los negocios y formarlos en áreas de operación, manufactura, mejora continua, para que ellos puedan aportar soluciones a los retos que la industria presenta en estos momentos. La principal razón por la que nuestros estudiantes buscan nuestra maestría de Ingeniería Industrial es porque tenemos un programa lleno de herramientas y de procesos adecuados que les pueden ayudar a ellos en su desempeño profesional en la industria. Nuestros estudiantes se enfrentan a diferentes retos durante el transcurso del programa. Uno de ellos principalmente es poner en práctica las herramientas enseñadas en clase mediante proyectos reales, proyectos que posiblemente ellos puedan sacar del aula e implementar en su piso de trabajo, en su situación de trabajo. Nuestro cuerpo de profesores en el posgrado de Ingeniería Industrial pues básicamente es gente con experiencia. Yo creo que la primera parte importante aquí es personas que tienen experiencia práctica, que han utilizado las herramientas que enseñan, que han tenido experiencias y dado resultados en las áreas que enseñan en el aula. La principal fuente de desarrollo que tienen nuestros egresados es en la industria manufacturera, en diferentes giros porque podríamos hablar de la industria automotriz, podríamos hablar de la industria del acero, podríamos hablar inclusive de la industria alimenticia en el proceso de producción y en los diferentes procesos que conllevan alrededor, como es calidad, como es ingeniería, como es mantenimiento. Y eso es lo que hace a nuestros egresados muy flexibles en el momento de encontrar un lugar donde poder desarrollarse.